Rosana, ¿cómo va la feria de este año? Pues bueno, estamos empezando nuestra cuarta feria ganadera y la verdad es que pinta muy bien, solamente mirad el día que hace tan maravilloso y tan soleado. La verdad es que el resto, los años anteriores han sido lluviosos, que también nos ha venido muy bien la lluvia aquí en el Llano de Zafarraya y mirad, pero este año hace un día de sol y esperemos que salga todo muy bien. La verdad es que tenemos un montón de actividades para todas las edades, para los niños, actividades para la gente que le gusta el mundo del caballo, tenemos una exhibición de doma ecuestre con baile, tenemos comida, gastronomía, nuestras migas y luego tenemos música esta tarde, todo eso aparte de nuestra muestra de ganado, bueno, la que pretendemos potenciar este, nuestro sector ganadero de aquí del Llano de Zafarraya. ¿Ha habido muchos participantes? Pues la verdad es que este año sí, los ganaderos, bueno, nosotros llevamos solamente, está el cuarto año que se hace y al principio, pues bueno, nuestros ganaderos no estaban muy acostumbrados a hacer ferias de ganado, pero este año se ha volcado la Asociación de Ganaderos de Llano de Zafarraya y prácticamente todos los ganaderos han participado y han traído muestras de su ganado, a pesar de que estamos en una mala época para ellos, en el sentido que tienen mucho trabajo con los partos del ganado y demás, pero a pesar de eso, pues bueno, tenemos una representación prácticamente total de lo que es el ganado del Llano de Zafarraya. ¿Menos mal que este año no ha llovido? Pues menos mal, sí, porque bueno, cuando ha llovido la hemos hecho también, pero no se disfruta tanto, está claro, esperemos que hoy, pues bueno, disfrutemos todo muchísimo con este día estupendo y nada, y que la feria se consolide, que es lo que pretendemos para el resto de los años. ¿De dónde suele venir la gente que hay aquí para participar? Normalmente los ganaderos que participan son todos los ganaderos de la Asociación de Ganaderos de Zafarraya y además también tenemos una participación bastante importante de la Asociación de la Raza Ovina Lojeña, su presidente Juan Antonio, que está aquí, y de hecho ellos han sido los que nos han ayudado a iniciar este proyecto y los que desde siempre son los que han estado apoyándonos en esta feria, así que también desde aquí les doy mi agradecimiento. ¿Qué le dice a la gente para que se anime a venir? Pues bueno, le digo lo que he dicho antes, que aparte de la muestra de ganado, pretendemos hacer una feria en la que se divierta todo el mundo, y entonces ponemos eso, actividades, habrá colchones, habrá toro mecánico para los niños, bastantes talleres para que los niños también se relacionen con el mundo del ganado, como es un taller que hacemos tradicionalmente, que es el de darle de bebé a un chivillo, que lo hace la Asociación de la Cabra Malagueña, que también participa, se me ha olvidado antes, y bueno, luego música, esta tarde tenemos Pop FM, tenemos un grupo de música de versiones de los 80-90, en el grupo hay un zafarrallero que es Moisés Giles, y pretendemos que la juventud también se anime y que sea una feria en la que participen todas las personas de todas las edades. Pues te deseamos que vaya a la feria muy bien. Pues muchísimas gracias, y sobre todo a este presentador tan guapo y tan joven, yo te deseo a ti y a tu compañero que sigáis por este camino, que es un buen camino, y que sigáis adelante con el mundo de la comunicación. Muchísimas gracias, Juan, también, gracias.